El Parque Urbano Ecológico Cabá El Parque Urbano de los Pulmones de Cancún representa uno de los elementos más significativos en la búsqueda del equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación que se ha convertido en un espacio esparcimiento, recreación, cultura, reflexión y sitio de reunión para los amantes del deporte. El Parque Cabá abarca poco más de 41 hectáreas y en el lugar se encuentra flora nativa como Chico Zapote, Palma Chichén, Chacá, entre otros, además de que también es hogar de fauna como aves, reptiles y pequeños mamíferos.